bueno qué tal mi gente mis amigos de youtube bueno aquí hoy en este vídeo que estamos grabando aquí le voy a mostrar cómo configurar este termostato STC1000 y le voy a comentar las cosas que no comentan en los otros vídeos o sea lo que necesita saber de este termostato ya que me he tomado el tiempo de bueno de analizarlo bien y para decirle lo que yo necesitaba saber que en otro vídeo no vi bueno lo primero que necesitaba saber era si este termostato era bueno para la humedad o sea como yo trabajo con refrigeración yo necesitaba saber si este termostato era bueno a la hora de meterlo dentro de una nevera o sea hay nevera de gaseosa entonces a veces van dentro de las neveras y antes yo montaba este termostato que está acá yo lo montaba porque hace más o menos unos tres años tres años y medio este termostato venía muy bueno y aguantaba cierta humedad este es de para hornos no el otro es igual a este pero es para congelación ante venía todo esto cubierto aquí con cierta cierto esmalte y venía para humedad ahora los que vienen bonita no vienen contra humedad y se daña muy rápido entonces si optar por este para ver si me servía entonces vamos a destaparlo pero resulta que este tampoco viene muy protegido contra la humedad este no no viene muy práctico tampoco para la humedad viene así como pueden ver aquí entonces si logran observar no trae ningún tipo de barniz en la única parte donde trae barniz en estos bornes hitos que están aquí esta soldadura aquí 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 en más ninguno de estos componentes lleva barniz la única ventaja es que él va así o sea y de repente la humedad se acumula aquí pero tarde o temprano la humedad le afecta no le afecta tan rápido como a este que iba de esta manera iba así pero si le afecta aquí como podemos podemos ver tiene sus dos relays este es el relays para cooling que es frío y este es el relays para el link que es para temperaturas de calor bueno aquí como pueden ver tenemos su pantalla ley yo si lo puedo poner afuera del del sistema de refrigeración mucho mejor no lo recomiendo para meterlo adentro no lo recomiendo no lo recomiendo de verdad adentro del sistema de refrigeración no lo recomiendo pero para el precio es bueno ponerlo afuera es bastante económico bueno otras características que trae este curioso termostato es que trae las dos las dos funciones por separado o sea trae para termostato frío o sea para una incubadora o sea el otro trae para la incubadora también pero todo lo hace un mismo relays este lo hace todo separado este este termostato que es esta bornera trabaja para frío y este trabaja para calor aquí trabaja para 220 110 aquí en esta fuente dice que le puedes meter los dos voltajes así dice en la caja yo vi uno europeo y ese europeo trae el retraso y no se le puede quitar menos de el nivel 1 porque en el que yo vi y en todos los que he visto trae 1 2 3 hasta 10 y en los vídeos dicen que eso es un minuto hasta 10 minutos pero no es así o sea uno el retraso para para que arranque el motor porque estos cosos traen un sistema para que arranque el motor es por niveles o sea uno no es un minuto es 30 segundos o sea uno es 30 segundos de retraso 2 serían 30 segundos más que vendría siendo un minuto 3 vendrían siendo 30 más 30 más 30 que vendría siendo minuto y medio me tomé la el tiempo de medir cada ciclo de cada número y el 10 vendrían siendo 5 minutos o sea que este aparato solamente tiene para hacer un máximo retraso de 10 mil de de 5 minutos al tú ponerlo en el número 10 hace un retraso de 5 minutos en otra cosa curiosa que me pareció es que cuando él baja la temperatura si yo lo configuro a 10 grados que baje a 10 grados y él me baja 4 grados más abajo de 10 automáticamente se activa el relay de de calentar que o sea que si tengo una resistencia conectada y automáticamente la resistencia se activa como para prevenir que se baje más de lo que yo dije en cierta parte sería bueno como para ponerle un relay para la parte de refrigeración poner un relay normalmente cerrado a una unidad que si se me pasa por x razón se me pasa el frío automáticamente esto se activa y me desactivaría la unidad por protección bueno entonces aquí que lo que vamos a hacer aquí lo que vamos a hacer es meterle corriente con un cable de alimentación que tengo acá entonces aquí lo que vamos a hacer es voy a acelerar un poquito el vídeo pero lo que voy a hacer es meterle corriente acá y poner aquí unos cables para con el multímetro observar la parte cuando el relay active y desactive entonces aquí vamos a apretar bueno entonces como ya pueden ver aquí tenemos nuestro termostato lo vamos a conectar a la corriente y vamos a proceder a la configuración aquí tenemos la configuración esta es la temperatura esto es la sonda de el frío y este es este ley que se ve aquí que parpadea ahí está indicando lo que está corriendo el tiempo para el tiempo que se toma él para arrancar la unidad o sea el retraso que nosotros le programamos al para que arranque el compresor no o sea ahí lo lo configure creo que en el 1 ahí está en 30 segundos o sea para configurarlo es muy sencillo o sea aquí tenemos el botón de apagar esto es para apagar aquí pisamos aquí encendemos y para configurar aquí lo que tenemos que hacer es pisamos el botón de la s que es el menú vamos a hacerlo así para el menú lo dejamos pisado y no va a aparecer f1 f2 f3 y f4 f1 es la temperatura que nosotros queremos llegar por ejemplo aquí le damos hacia arriba y vemos la temperatura que queremos llevar que es a 10 grados o sea el termostato yo lo voy a configurar para que en 10 grados el me corte o sea este ley que me está diciendo cool que es frío o sea aquí me está indicando que el compresor está encendido para que la temperatura me baje a 10 grados que es el frío que yo necesito y si yo le doy hacia abajo me está marcando 3 o sea 3 grados me quiere decir que el nivel de frío de pérdida que yo necesito que el compresor me arranque o sea si yo estoy en 10 grados cuando me llega a 10 grados automáticamente cuando el pierda frío el va a perder va a subir la temperatura va a calentar y cuando llegue a 13 grados este bombillo que está acá va a empezar a palpadear y va a empezar a contar el contador va a empezar la cuenta regresiva para activar el compresor que es el retraso que nosotros le configuramos a nuestro dispositivo este mi ejemplo aquí tengo una botella con hielo agua fría entonces aquí vamos a agarrar y vamos a meter la sonda en el agua fría el agua en el agua fría y aquí vamos a meter y vamos a ver cómo la temperatura empezamos a perder temperatura y va a llegar a los 10 grados automáticamente y perdemos temperatura sacamos y aquí empezamos a enfriar y entonces cuando llegue a 13 va a empezar a titilar el le que ya llegó a los 3 grados de pérdida y automáticamente va a contar 30 segundos y automáticamente después de los 30 segundos el le se va a quedar fijo que es que nos está indicando que el compresor va a encender como pueden ver ahí nos está indicando que le todavía está contando el tiempo del retraso ahí encendió entonces como yo configurar esta es la configuración que él trae de fábrica bueno de fábrica trae un retraso de un minuto y medio yo lo puse en 30 segundos para no ser tan largo no yo le doy aquí a la s lo dejo pisado f1 f1 es el el para yo f1 dejo pisado f1 me entró en f1 y le dejo pisado la s para bajar la temperatura vamos a ponerlo a 7 grados un ejemplo ponemos 7 grados ese es el tiempo esa es la temperatura que yo deseo bajar esa es la temperatura que yo deseo que mi dispositivo me baje y se apague ahora pisamos otra vez la s le damos pisado por unos segundos y navegamos en el 2 el 2 es 3 o sea ahí sería la pérdida o sea si yo llego a 7 grados y yo necesito que él me enciende otra vez que cuando él pierda 5 grados de temperatura me enciende entonces yo lo que voy a hacer es aquí aquí prisionó llego f2 marco y aquí llego y lo subo a 5 grados dejo pisado lo subo a 5 grados entonces que va a hacer ahí que cuando ya esté en 7 me va a subir a 12 grados y a 12 grados es que me va a hacer el conteo de la cuenta regresiva del contador para que el compresor enciende o sea me va a poner a contar los 30 segundos de retraso y trazo que le puso el compresor esa es la función de f1 para la temperatura que yo quiero que me funcione que él me baje o me suba ya le voy a explicar cómo ponerlo a funcionar aquí lo estamos poniendo en el sistema lo que es un sistema de refrigeración ahorita le explico cómo vamos a hacer para ponerlo a un sistema de calefacción ese jefe 1 efe 2 es para el sistema o para poner la pérdida o sea la pérdida de temperatura en este caso que sería refrigeración perder temperatura es calentarse cuando me caliente 5 grados que pierda 5 grados de temperatura él va a volver a encender en este caso va a empezar a contar el retraso y después de ese retraso va a prenderme mi compresor ahora para qué sirve aquí el 3 el 3 el 3 como le venía diciendo lo que está aquí es el retraso aquí cada número aquí 0 sería no hay retraso 1 sería 30 segundos aquí sería más 30 segundos sería un minuto aquí sería un minuto 30 aquí serían 2 minutos aquí serían 2 minutos 30 y así sucesivamente hasta llegar al 10 que 10 serían 10 serían 5 minutos de retraso o sea cada número nos aquí no es por minuto en este dispositivo no es por minuto cada número lo que hace es sumar 30 segundos de retraso en este caso yo necesito que él me me retraso pongámosle unos 3 minutos y lo pongo en 6 en 6 me va a retrasar unos 3 minutos pero como estamos en un vídeo no puedes ponerlo a esperar 3 minutos entonces sigamos aquí donde estamos en 30 segundos que vendrían 30 segundos que vendría siendo un minuto o sea vamos a quitarle el retraso para que vean aquí no va a tener retraso ahorita vamos a ponerle en 0 para que es el f4 el f4 aquí como pueden ver tenemos 22.6 grados centígrados o sea esa es la temperatura pero supongamos que yo esta sonda la necesito más larga y esto es una medida en ómnios o sea y si yo pongo un cable más largo el omniaje me va a variar y al variar me va a tener una lectura errónea entonces yo necesito poner un cable más largo porque simplemente donde está esto y donde me va a medir a censar la temperatura es más largo entonces que voy a hacer yo voy a cortar y voy a añadir el cable pero entonces ya aquí me va a dar una lectura errónea lo que necesito yo necesito otro termómetro necesito un termómetro que me mida la temperatura en el cuarto donde yo puse esta sonda por ejemplo si tengo este termómetro esto me está midiendo 23 grados y aquí me está midiendo me está midiendo 15 o aquí me está midiendo 23 grados y en el termómetro ya me está midiendo 20 entonces quiere decir que aquí yo tengo una diferencia de 3 grados entonces yo aquí me meto en le doy menú 4 y aquí lo que hago es retroceder 3 grados retrocedo 3 grados 3 grados que serían menos y me quito y automáticamente esos 3 grados se les restan como pueden ver ahí se le están restando y la temperatura me queda en 21 grados porque me le está restando 3 grados menos 3 grados a la temperatura igual viceversa esto es para cuando pasa en esos casos para para cambiar de graduar el nivel eso se hace ya con otro termómetro externo pero aquí le pueden grabar el nivel pongamos aquí vamos otra vez 4 entonces esto de aquí supongamos que sea al revés que la temperatura me sea mayor yo lo voy a sumar 5 grados 6 grados entonces yo automáticamente le pongo 6 grados y automáticamente los 6 grados se le suman a la temperatura que tengo entonces me suba 30 grados eso es lo que me hace el F4 es muy sencillo de configurar aquí pongamosla en 0 que es normal la calibración normal que trae y automáticamente se me pone en la temperatura que necesito entonces otra cosa que le quería comentar aquí vamos a volverlo a poner en F1 y vamos a volverlo a poner en 10 vamos a volverlo a poner en 10 para explicarle algo aquí la tenemos en 10 tenemos 24 grados vamos a volverlo a meter en nuestra agua fría vamos a volverlo a meter en nuestra agua fría algo que es muy curioso es esto que va a pasar ve va a bajar vamos a decir el agua no se ha calentado lo suficiente ahí bajó cuando él llega a 6 grados que pierde 4 grados automáticamente se prende la resistencia uy me dejó mal ahí se prendió la resistencia de caliente que es lo que le dije que podemos hacer poner algo para que el compresor si queda directo o algo no se quiera apagar automáticamente poner otro mecanismo para que el compresor se apague porque no nos está apagando ese eso ahora vámonos con la parte de mira aquí le quitamos el tiempo de de mira automáticamente se prendió ya le quitamos el retraso y automáticamente no espero nada sino que se prendió porque le pusimos en cero como yo quiero tres minutos voy a efe al 3 y le voy a poner 3 voy a ponerle 6 6 vendría siendo 3 minutos entonces ahora le voy a explicar cómo ponerlo de cooling a que sería calefacción cómo se hace eso le damos a menú vamos a f1 y entonces qué es lo que hacemos subir la temperatura la temperatura cuando es mayor a 30 grados automáticamente él se pasa a eac mira a 25 grados automáticamente él se pasa f1 automáticamente después de los 30 en 25 ya él se quita el frío y en 30 automáticamente ya en 30 se pone eac que vendría siendo ya temperatura o sea ya vendría siendo la función de calefacción y aquí trabajaría todo lo contrario cuando uno lo pone 25 ejemplo aquí la temperatura es 30 y está en 25 entonces que lo que hago yo lo que hago es calentar calentar con mi cuerpo y automáticamente cuando él llega a 30 él se apaga y cuando pierda 5 automáticamente él hace todo lo contrario que con ahí empieza a perder temperatura porque ya ahí no lo estoy no estoy calentando comida aquí estoy calentando con mi cuerpo aquí 31 grados entonces ahora lo que hago es meter esto en el agua fría pongámoslo aquí aquí afuera y aquí empieza a perder temperatura después de los 25 grados como lo tenemos configurado en 5 mira ahí volvió a prender para que active la resistencia y vuelve y caliente y vuelve y llega a 30 grados y así así trabaja este sistema y va subiendo y va subiendo entonces esto es todo lo que las dudas que yo tenía sobre este termostato STC 1000 si quieres ver cómo se lo instalo a un proyecto de congelador vertical que me estoy haciendo pincha aquí arriba para que veas cómo se lo instale a una nevera así que bueno ya sabes suscríbete al canal dale me gusta comparte hasta la próxima chao 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 Gracias.